¿Quién es Jair Bolsonaro? Antiguo capitán del ejército brasileño. De hecho, entró en política en los 80 para defender los derechos de los militares. Conservador, ultraderechista, antiabortista y responsable de comentarios homófobos, racistas y machistas como estos. Popular, especialmente entre los jóvenes e influyente en las redes sociales, tiene más de 15 millones de seguidores en sus perfiles oficiales y presidente electo de Brasil. Soy Enric Botella, periodista de BBC Mundo y estas son 5 medidas polémicas que Bolsonaro va a tratar de aplicar como nuevo presidente brasileño. Armas para todos. Quiere reformular el Estatuto del Desarme aprobado por gobiernos anteriores, que limita el acceso a las armas por parte de los civiles. Dice que lo hace para garantizar el derecho a la legítima defensa. Es decir, si una persona dispara a alguien que entra en su casa o lo hace para proteger su vida o su patrimonio, según Bolsonaro, no se le puede castigar por ello. Licencia para matar. Bolsonaro propone no perseguir legalmente a los policías que maten a alguien durante una confrontación. Dice que los agentes necesitan una retaguardia jurídica en su actividad profesional, algo que algunos critican al considerar que institucionaliza la impunidad policial. Campos de refugiados para venezolanos. Es la solución que propuso Bolsonaro durante los episodios de tensión en la frontera con Venezuela en agosto. Entonces, el ahora presidente electo dijo que Brasil no puede ser un país de fronteras abiertas y abogó por revocar la actual ley de inmigración. Castración química a los violadores. En 2013 hizo una propuesta de ley para que los condenados por violación tuviesen que someterse a un tratamiento de inhibición del deseo sexual como requisito para obtener la libertad condicional o para reducir su pena. El pasado agosto volvió a defender esta medida en un debate electoral televisado con otros candidatos. Combatir el adoctrinamiento y la sexualización precoz en las escuelas. Para ello, quiere recuperar dos disciplinas, organización social y política brasileña y educación moral y cívica, que se enseñaban durante la dictadura. También quiere abrir más escuelas militares y reducir el porcentaje de plazas por cuotas raciales. Así como promover la educación a distancia, en zonas rurales, también en la primaria, para combatir, dice, el marxismo y abaratar costes. El discurso de Bolsonaro tuvo éxito entre mucha gente preocupada especialmente por la seguridad y la corrupción en el país. Junto a estas propuestas, también apuesta por tipificar como terrorismo la invasión de la propiedad privada o no dar ni un centímetro de tierra más a las comunidades indígenas. Su figura ha sido duramente criticada por colectivos ambientalistas, feministas, LGTBI y defensores de los derechos humanos en general. Jair Bolsonaro se convertirá en el próximo presidente de Brasil cuando asuma en enero de 2019. Gracias por ver el vídeo. Si tienes algún tipo de duda, algún comentario, alguna propuesta que hacernos, escríbenos aquí abajo porque estamos leyéndolo siempre y suscríbete al canal.